Los siempre se esperaron Tu nombre muy clarito La tensión de fuerzas La puse en el buzo La tensión de fuerzas Sufriré a donde soy Me apunté por a ello Por entregar mi vida Y aún me he recibido Hay su compensación Se perdería mi plata O no seré engañado Tal vez me escondiera Soñaré mi amor O al hombre pero Esos ojos de llanto Se lloraron Te hicieron mil pedazos Y en un más breve Mi plata se quedó Y no lo sé Tu volverás Tu volverás y viviré A sangre orísima Que me intentas perdirá A sangre orísima A sangre orísima Que me intentas perdirá A sangre orísima Se perdería mi plata O no seré engañado Tal vez me escondiera Porque yo era mi amor O a lo mejor Sus ojos de llanto Se lloraron Te hicieron mil pedazos Y en un más breve Que me intentas perdirá Mi carta se quedó No, 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 no No, 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 no Bailamos en la ciudad Hasta la próxima